La gente pide memes, la gente busca reírse, la barra pide accidentes, desastres mecánicos, cráteres, pero sobre todo saber qué está pasando en las calles argentinas. Comencemos. Esto es lo que pasa cuando el albañil se abre un taller de chapa y pintura. Bueno, creo que tengo un poquito de plástica esto. Está bien, los que tenemos un Falcon no vamos a mentir y decir que la dirección es de las más blandas que existen. Sin embargo, es obvio que esto fue a propósito. Tampoco vamos a negar que este video genera un poco de dolor, sobre todo a la gente que tanto lucha por su primer autito. Entralo Seba, subilo ahí, subilo, subilo, guarda el árbol. De vuelta, pará. Subla pa, ahí está. En este mundo existe mucho lavado de dinero, pero ahora también está de moda lavar la música. Mirá que curioso. Esto es parte de lo que vive un usuario de motor Perkin cada mañana de los fríos inviernos camperos. Dios le da almendras al que no tiene muelas. Desde chico quise tener una moto 1200, pero siempre me fueron imposibles de comprar. Ahora, ¿una moto con motor 3600? Jamás en mi vida pensé que conocería una. Moto Falcon, pero no, no es Honda, es Ford. Bueno, acá les presento la moto con motor Falcon, ya terminada, con caja marcha atrás, cuatro cambios hacia adelante. Ahora la vamos a poner en marcha y darle una vuelta. Como cuando eres chofer del taxi y no te importa más nada. No tengo nada gracioso para aportar a este video. Solo puedo decir que Toyota es Toyota. No te alteres si ves este video. Quedate tranquilo. Es solo el gobierno queriendo que bajes la velocidad de una forma un poco violenta. Y que seguro le dará mucho trabajo a los talleres de tren delantero. Estoy seguro que todos esa noche se van a acordar de esa lomada. Me gusta. ¡Pensan en el futuro! ¡Vamos! ¡Vamos! Se dice que están haciendo pruebas en las calles para ver cuáles serán los coches que aguantarían un viaje en las calles de la luna. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!